Y vivía una vida de intimidad, se apartaba a solas, amanecía, aún oscuras, dice la Biblia, amanecía orando. ¿Dónde está tu vida de intimidad? No de comunión, estamos hablando de intimidad donde ni siquiera tu esposa esté presente, donde ni siquiera él esté presente, tú y el espíritu, tú y el espíritu. De llorar, de gemir, de meterse, de apartarse dos y tres y cuatro días. Señor, es que tanto el trabajo que tengo en la obra es que no tengo tiempo para estar contigo. Estás bien pelado, porque le estás dedicando más tiempo a la obra del Señor que al Señor de la obra. La misma obra se ha convertido en un estorbo para tú y yo tener intimidad. Así las cosas no funcionan. Porque todas las cosas que yo sea, que yo reciba de Dios, están en proporción directa de lo que yo sea en Dios. Intimidad. Por eso hablamos de la, cuando hablamos de visión ministerial, se acuerda que hablamos de lo que es de cómo desarrollar una misión y la misión y la forma como te desenvuelven la directicia que el Espíritu Santo te da para alcanzar la visión. ¿No se da cuenta, pastor, que la mayoría de nuestros cantos todos son para el Padre, todos son para el Hijo, pero ¿quién le canta el Espíritu Santo? ¿Usted no se da cuenta que usted comete un pecado, usted le pide perdón al Padre y al Hijo, pero ¿quién le pide perdón al Espíritu Santo? Y son tres personas diferentes, diferentes, diferentes. Entonces cuando llegue al cielo se va a conseguir con el Padre, se va a conseguir con el Hijo y se va a conseguir con el Espíritu Santo. Con los tres se va a conseguir. Y esto que voy a decir es duro, va a patear, va a patear, es duro. Maestro, ¿qué usted está diciendo? Que hay tres, hay tres, hay tres. Tres dioses, totalmente diferentes, en acciones y en operaciones, pero en intenciones son uno. Usted cuando esté en el cielo, usted va a tener la virtud de hablar con el Padre solo. El Padre te va a decir, en esa área no te entiendo, voy a hablar con Jesús que debe estar por allí, busque a Jesús que te haga hablar con Abraham. ¡Aló! Usted va a tener la virtud, la dicha de estar hablando a solas con Jesús. Porque en la eternidad, hermano, no hay tiempo para todo. ¡Aló! No, no, la agenda de Jesús no se cabe en la eternidad nunca. Así es. Ya sabemos esto, ya sabemos que la máxima autoridad es el Espíritu Santo, en todo, en todo, para la crianza de nuestros hijos, para el convencimiento de pecado. Para el convencimiento de pecado. Tiene que llegar el día, el día llegará, y tiene que llegar, y es ahora, como dice Jesús, de que la presencia del Espíritu de Dios en tu vida va a ser tan determinante que sin hablar, sin hablar una palabra, sin decir nada, solamente la presencia del Espíritu va a convencer a la gente de pecado. Cuando tú llegues, la gente va a empezar a llorar. Le pasaba a Jonathan Edward, a Juan Wesley, le pasaba a Smith Wizard, donde esa gente llegaba, la gente empezaba a llorar. Un día, Smith Wizard, se le acercó una persona y le dijo, ¿Usted por qué llora? Y la persona le contestó, porque usted tiene algo que nos redargulle de pecado. Usted tiene algo que nos redargulle de pecado. Solo, sin hablar, la presencia del Espíritu de Dios en ti, los demonios se van a ofrecer a salir de los cuerpos. En el momento que llegas, te dicen, ¿qué tienes contra mí, hijo de Dios Altísimo? Te lo van a decir. No como ahora, no como ahora, perdón, no como ahora que uno está afuera, y fuera, y fuera, y empiezan a pujar, y fuera. Así hubo un pastor que estuvo desde las nueve de la noche hasta las tres de la mañana, ya no fue un demonio. Hasta que le dijo al demonio, vamos a hacer una cosa, chico, ¿te vas a ir vos o me voy yo? Porque ya son las tres de la mañana ya. Sí, sí. ¿Sabes qué? Había un pastor echándose a un demonio, estaba tan cansado, sudado, que la mamá de la muchacha de la demonía entró al cuarto y lo vio sudado. Pastor, si estás sudado, le traigo una Coca-Cola. Ese pastor, sí, hermana, por favor, dice el demonio, ahí me traje una malta porque estoy para rato. De la vida. Ja, 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 ja. ¿Aló? Si agarra el principio, se desautoriza el Espíritu Santo en tu vida, ¿cómo puedes ejercer autoridad? No puedes, no se da, es una línea y la acción de pensamiento. Ya sabemos quién es la fuente, sabemos quién es la máxima, quién es la máxima, ahora vamos a ver quién es la máxima representación de la autoridad de Dios. Ay, mamá, mire lo que viene. Todo aquel que ha sido constituido por Dios o por las autoridades competentes, oído, préstame atención acá, mire esto, oígame. En el caso de la iglesia como institución, la máxima representación de la autoridad son los que Dios ha constituido y les ha confiado un don ministerial. En Hebreos 13, 17 dice, Obedeced a vuestros pastores, según el texto original dice, líderes, líderes. Dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Óiganme bien lo que voy a decir ahora. Señores, tomen nota, tomen nota por ahí un ladito, un ladito. Tomen nota un ladito por allí. Primero coloque sujeción, primero sumisión. Sumisión, primero, sumisión. Después sujeción y luego obediencia. Primero tenemos, ¿qué? La sumisión, después la sujeción y después la obediencia. ¿Sabía usted que se puede estar, se puede entrar en obediencia en un acto de sujeción y no estar en sumisión? ¿Sabía usted que la obediencia y sujeción sin sumisión es una obediencia por resignación? Y sabía usted que la obediencia bajo una sujeción, bajo una sumisión es la obediencia por contentamiento. O sea que no basta el que tú estés obediente, ni siquiera que estés sujeto, sino que estés sumiso. Porque los demonios, ellos entran en obediencia y se sujetan, pero no están sumisos. Tú los echa afuera, ellos entran en obediencia y se sujetan, pero no están sumisos a ti. Ellos les deben sumisiones a Satanás, no a ti. Algo así como, hermano, siéntese, por favor. Bueno, me siento, pero por dentro estoy parado, por favor. ¿Aló? ¿Lo agarra así? ¿Lo agarra? No, no, eso no, eso en la iglesia no hay. Yo obedezco porque no, ¿qué más? No me queda otra cosa. Esa no es la obediencia que Dios quiere. Por eso es que no prosperan. Porque esa no es la obediencia que Dios quiere. La obediencia que Dios quiere es la obediencia por sujeción, por su misión. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tucha. La que Jesús expresó en el Hexamaní. Por eso la Biblia dice, a ustedes las mujeres, dice, que estén sujetas a sus maridos. En obediencia. Y en sumisión. ¿Dónde dice sumisión? Dice, que aprendan de Sara. Que se sometió a Abraham llamándolo Señor. Su misión. ¿Aló? ¿Por qué Dios le delega? ¿Por qué Dios le da el mandamiento a las mujeres para sujetarse? Porque ellas en sí, en el... Las mujeres en el fondo tienen un instinto de rebeldía. Ellas quieren hacer lo que les da la gana. Vamos a taclar. Sí, sí. En el fondo... Óyame. En el fondo hay un instinto de rebeldía. Óyame, óyame. Estamos hablando de un punto de rebeldía. Oído. Oído. Con excepción de las que han aprendido este principio de sumisión, de sujeción y obediencia. Con la excepción de los que han aprendido. Que son muy pocas los que lo han aprendido. Por eso... Estamos hablando de conversión ya. Sí. Por eso... Por eso Pablo... Oído. Por eso Pablo le dice a la mujer. Sujetate. Obedeced. Y te sumisa a su marido. Porque el problema no tiene la mujer en cuanto a sujeción y sumisión y obediencia. Y al hombre le dice. Y a ustedes le digo. Amen a sus esposas. Porque el problema... El término amor no tiene que ver con amar. Con amar con cielito lindo. No tiene que ver con eso. Estamos hablando de ser galante. cortés, cordial. De ganarse a tu mujer. De enamorarla siempre. Digan amén a mujeres. Vamos a diga... Diga un amén americano. Yes. A ver. Uno, dos, tres. Yes. Entonces, el texto dice. Obedeced a vuestros pastores. Señores, estamos hablando líderes. No estamos hablando de pastor. Cinco ministerios están constituidos en iglesia para perfeccionar a los santos. Tú te debes como feligres a los cinco ministerios. Porque el día que yo te vea a ti en cualquier parte de Margarita haciendo cosas que no son, yo te voy a corregir. Yo soy tu maestro aquí en el Zambil. En todas partes soy tu maestro. Y si tú me dices, hermano, eso no es problema suyo, entonces tú no me estudias más en la escuela. Porque no es mi problema. Yo con sabiduría te voy a llamar a un rinconcito, vamos a tomar un cafecito, lo pagas tú y te vamos a corregir. ¿Sí? Así es. ¿De cuál pastor? Porque yo no soy médico en la clínica, yo soy médico donde me consigue. Donde yo esté, donde me encuentre, soy un médico. Y puedo ejercer la medicina. No, no, espérate, déjame buscar los tetoscopios y la bata blanca para poder... No, no, yo soy médico aquí, tengo conocimiento acá. Igual yo soy ministro. Donde esté, soy un ministro y te voy a corregir. Y cuando tú te molestas por la corrección que yo te haga, tú estás en obediencia, en sujeción, pero no estás sumiso. ¿Qué más me queda? No, eso no es. No es, no, no es, no es, no es, no es lo único que tengo que hacer, no me queda más nada. No es lo que aparece. ¿Por qué decimos esto? Señores. Estamos hablando de la máxima representación de la autoridad de Dios en la iglesia. Según Apocalusis, capítulos 2 y 3. Las cartas fueron enviadas a las iglesias que estaban en Asia, pero fueron dirigidas al ángel de la iglesia como la máxima representación de la autoridad de Dios en la iglesia. Oídome, fueron enviadas a las iglesias, pero fueron dirigidas al ángel de la iglesia. Vaya siguiendo mi relación de pensamiento porque voy a decir algo que no estoy de acuerdo, maestro, reprenda el día, pero bueno, es así. Es Biblia, es palabra, esto no lo puede negar nadie. Desde el punto de vista etimológico podemos demostrar que el que posee un ton ministerial recibe todo el respaldo de Dios en su autoridad para ejercer el ton sin intermediario. Esto lo observamos y entendemos cuando analizamos las características y los valores del ton ministerial. Esto no va a cuadrar mucho, esto no va a cuadrar mucho para los que les gusta tener gente siempre a su servicio, que más de un servicio es como especie de una esclavitud.